¿Qué legado le vamos a dejar a nosotros? Social Economic Networkers Tenemos mucho por hacernos todavía El legado que nosotros podemos dejar Como organización y como equipo A las futuras generaciones que vienen Nadie puede predecir el alcance que esto va a tener Porque vidas van a ser tratadas Y vidas van a ser transformadas en este planeta Nosotros hemos hecho cosas grandes Van a venir detrás de nosotros personas Y jóvenes que van a ser cosas mayores Que las que nosotros hemos hecho Ellos son la futura generación Ellos son el futuro Ellos son los juntos con Sevilla Que se multiplicarán para tener mejores generaciones En este planeta Tierra que vivimos Con un principio, con valores Porque no se trata meramente De expresar los valores No se trata meramente de vivir los valores Se trata de ser los valores Y para ser los valores Uno tiene que entregarlo todo En el día a día Un día a la vez Ustedes pueden imaginar Algún día no vamos a partir Nadie a ver Todo nos vamos a ver Estás orgulloso De lo que le ganas Te sientes feliz contigo mismo Porque diste Todo lo que te dían al máximo Y te puedes ir en paz Porque pudiste entregar todo Porque más no deseo Porque cada día que pasamos Cada día que levantamos los ojos Dios nos da a regalar un día más nuevo Cada día que tú despiertas Es un día nuevo Es una nueva oportunidad Para tú hacer Lo que tienes que hacer Para ser mejor De lo que haces Para que nos puedas construir Día a día Tu mejor obra de arte ¿Cómo quieres que sea Esa obra de arte? ¿Quieres que sea una obra De éxito? ¿Quieres que sea una obra De triunfos? Una obra donde tú Has entregado tu vida Al servicio de los demás Y que has influenciado A todo un grupo de personas Que has transformado Y has cambiado su vida Todo te da Ustedes pueden ser Un gran puente para él ¿Qué hay de afuera? ¿Los animaste O los desanimaste Los llenaste de esperanza O los llenaste de desesperanza Los hiciste un magojo de quejas Y de notificaciones Y de lloricheo Como siempre están Llorando y llorando Y sienten gente Y hombres Y mujeres de carácter Que no importa Las circunstancias No importa los problemas No importa los murmurras Son capaces de levantarse Y seguir Y seguir Y seguir Hasta la vida ¡Vale! 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 ¡Vale!